Para evitar todo tipo de discriminación en Medellín, el alcalde Daniel Quintero firmó un pacto por la igualdad. El acto se da en medio de la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Que Medellín sea una ciudad libre de discriminación, la principal razón para firmar el pacto por la igualdad, una sola raza. Porque en Medellín, lamentablemente, tenemos que decirlo también, ha habido racismo. Ha habido fascismo y ha habido muchas cosas. Y tenemos que curarnos de eso. Eso no es para salir a atacar a los otros. Eso es para curarnos. Es para decir, venga, ¿qué nos llevó a pensar que éramos diferentes? Reconocer sus problemáticas, sus tragedias y buscar que tengan más oportunidades, otro de los objetivos de este pacto. En aras de fortalecer a nuestros niños y a nuestras niñas en el amor propio. En el amor para que el día de mañana, si ellos llegasen a ser víctimas de algún acto de discriminación racial que no está bien, estén en capacidad de que ese acto de discriminación racial no los afecte. El compromiso también será firmado por líderes sociales en todas las comunas de Medellín.